Se registró en el municipio de Puerto Wilches la primera víctima mortal por atentado sicarial en lo que va del presente año. La víctima fue identificada como Diomedes de Jesús Noches Díaz. Los hechos ocurrieron la noche de este jueves cuando la víctima se encontraba a las afueras de una vivienda ubicada en el barrio Ciénaga de este municipio, siendo atacado en varias oportunidades con arma de fuego por sujetos desconocidos, quienes luego de cometer el delito huyeron del lugar. El hombre fue trasladado en una motocicleta gravemente herido hacia un centro asistencial donde alcanzó a llegar con vida, pero minutos más tarde falleció a causa de la gravedad de las heridas. Autoridades dieron a conocer que la víctima tenía anotaciones judiciales.